Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy feliz porque hoy vamos a hacer una fusión bastante interesante entre los sabores locales y una receta española muy famosa, la paella. Y como la cocina es un universo de infinitas posibilidades, pues hoy lo vamos a hacer a la colombiana. Manos a la obra. Bien, para hoy vamos a necesitar una paella, aunque muchos le dicen paellera, pero en realidad se llama paella. Si no tienes una, también puedes usar una sartén que sea similar. Y por aquí tengo alas de pollo, las cuales adobé con un poquito de sal, ajo y cebolla en polvo y una cucharadita de mostaza. Usaré también pernil de cerdo, pero ustedes pueden usar la carne que quieran. Le pueden agregar a la paella costillas de cerdo, tocineta o qué tal unos ricos chicharrones crocantes. Hoy todo se vale porque estamos haciendo esta fusión a la colombiana. Y también tengo dos chorizos santarrosanos, pero pueden usar chorizos antioqueños o los que a ustedes más les gusten. Y por las cantidades no se preocupen porque abajo en la cajita de descripción les tengo todas las medidas en tazas y en gramos. Y les tengo una muy buena noticia porque hoy vamos a usar arroz normal, del que todos tenemos en casa. La paella originalmente se hace con arroz bomba, es un arroz redondito de grano corto, pero es un poquito más complicado de conseguir. Seguimos con la cebolla de huevo, usaremos tomate finamente picado o si lo prefieren como yo, lo llevaremos a la procesadora. Un diente de ajo o una cucharadita de esta pasta de ajo que les enseñé a hacer en un video anterior. Si no lo han visto por aquí les dejo el enlace. Y uno de los protagonistas del día de hoy que es el caldo o fondo de pollo, que si no lo saben hacer aquí también tengo la receta. La pueden buscar en mi canal o ya les dejo el enlace por aquí arriba. Claro que si la cuestión es de tiempo no se compliquen y usen medio cubito de caldo de pollo. No es lo más saludable pero también es válido. Es de vital importancia tener un buen caldo para tener un excelente resultado. El segundo papel estelar es para el pimentón. Lo tengo cortado en cuadros pequeñitos y dejé unos cortados en julianas para la decoración. Tenemos perejil, yo tengo del crespo pero es preferible usar el liso. Y por último sal, pimienta, aceite de oliva, paprika y el papel protagónico de hoy se lo lleva nuestro queridísimo azafrán. O sea si no tienen azafrán no tienen paella. Y empezamos. Lavamos el arroz súper bien hasta que suelte todo el exceso de almidón. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el agua ya no va a salir blanquecina sino transparente. Lo dejamos escurrir muy bien y vamos a preparar nuestro caldo. Aquí vamos a hacer dos cosas muy sencillas. Lo primero es adicionar la sal. Probamos, rectificamos y tenemos nuestro fondo de pollo listo. Lo siguiente que vamos a hacer es separar un poquito de este caldo, lo ponemos en otro recipiente y este lo llevamos a calentar con el azafrán para que suelte todo su color y sabor. Ok, ahora lo dejo por acá a un ladito y llevamos nuestra paella a fuego alto con un chorrito de aceite a la estufa. Y cuando el aceite esté listo agregamos el pernil de cerdo. Una vez esté bien sellado y doradito adicionamos el chorizo. Cuando todo esté listo retiramos y sellamos las alitas de pollo. Aquí las estoy dorando más o menos 12 minutos porque no hay nada más desagradable que un pollo crudo. Amigos, qué pena, qué vergüenza con ustedes. A mí se me había olvidado decirles que también nuestra receta lleva arvejas, que en este caso las estoy usando congeladas, pero también pueden usarlas de lata. Ahora que están bien doraditas las voy a sacar y vamos a hacer nuestro guiso. Agregamos otro chorrito de aceite, doramos la cebolla, pongámosle un poquito de sal para que suelte todos sus jugos. Seguimos con una cucharadita de pasta de ajo o con el diente de ajo finamente picado. Incorporamos el pimentón, revolvemos y cuando todo esto esté un poco más suave agregamos el tomate. Vamos a dejar sofreír muy bien esto porque si tenemos un guiso bien cocido tenemos un buen plato. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que está bien sofrito? Porque el tomate toma un color rojo más intenso. Una vez el guiso esté listo le adicionamos la pimienta y la paprika. Ahora vamos a bajar el fuego, seguimos con el arroz y lo vamos a impregnar muy bien con este sofrito. Agregamos el caldo y miren el color tan bonito que tomó con el azafrán. Inicialmente le puse dos tazas de caldo o mejor dicho hasta que el arroz esté bien sumergido y esta es la parte que requiere un poco de su creatividad porque depende de cómo pongamos la carne así va a ser la presentación final de nuestra paella. El pimentón en julianas y las arvejas. Yo las estoy usando congeladas como ya les había dicho pero si ustedes las tienen en lata por favor agréguenlas al final porque se les pueden deshacer. Y voy a tapar mi paella con papel aluminio. ¿Por qué lo voy a tapar en este punto? Porque mi estufa no tiene la capacidad de bajar a un fuego mínimo. Entonces si la tapara cuando el líquido se me ha secado pues me va a quedar mal cocido el arroz. Pero si ustedes tienen una estufa que realmente tenga un fuego muy mínimo es perfecto porque pueden tapar la paella cuando ya se haya secado un poquito el líquido. Vamos a dejar esto así unos 10 minutos. Pasado el tiempo revisamos pero debemos tener especial cuidado porque nos podemos quemar. Si vemos que nuestro arroz aún sigue semi crudo o le falta un poco más de líquido lo adicionamos y volvemos a tapar. Esta vez lo voy a dejar solo por 5 minutos. Apagamos el fuego y no lo voy a destapar para que se termine de cocer con ese vaporcito. Mientras tanto voy a ir picando el perejil y esto ya está listo. Le damos los toques finales y a la mesa. Y no siendo más mis amigos espero que la preparen en sus casas, la disfruten. Ah y por supuesto no olviden darles manito arriba y suscribirse para muchísimas más recetas. Chau chau.